El Ingenio de la Corona 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 Realmente es impresionante Nunca ha sucedido un hecho así Al menos en los últimos 40 años Un hecho con estas características En el Ingenio de la Corona Allí pueden ver la entrada A la planta azucarera Y como el viento No nos deja inclusive a nosotros trabajar Es un viento fuertísimo Que está desde temprano Acá en Concepción Y esto obviamente dificulta aún más La tarea de los bomberos De todas las personas que intentan Apagar este incendio Que va a ser realmente Muy pero muy difícil La tarea de los bomberos La tarea de los bomberos Está trabajando tránsito Está trabajando todo lo que hace falta La misma gente de la Corona Y este es un hecho Desgraciado, ¿no? Porque realmente Nadie esperaba que esto se produzca Así que lo importante de esto Es que podamos atacarlo Que la gente que está trabajando Pueda lograr los resultados Que hagan falta Para que esto se termine cuanto antes ¿Es solamente daños materiales Hasta el momento, ¿no? Hasta el momento, sí Sí, hay una preocupación más grande Hacia la entrada del canchón Que ahí está un poco más complicado Pero en general Está trabajando la gente bien No es fácil Habrá que analizar Si hace falta pedir bomberos De otro lugar de la provincia Para que pueda estar trabajando En conjunto ¿No fue un buen año Para el ingenio arquitecto? El derrame primero de Melasi Y ahora el incendio de Bagazo Bueno, sí Son accidentes que ocurren Y hay que tratar De que esto se mitigue De alguna manera Tomando las precauciones necesarias Yo nunca vi Semejante cantidad de Bagazo Acá en la Corona Y evidentemente Hay que colocar sensores Que miden los humos Que se originan En este producto Y bueno, una serie de elementos Que hacen de que la situación Pueda mitigarse ¿Es inflamable este producto? ¿Fácil? Es inflamable, claro que sí Lo estamos viendo Y esto se modifica Con el genero Un humo Un humo que produce El incendio El calor Y entonces esto Tiene que trabajarse Muy bien ¿Se sabe cuánto? ¿Cantidad de toneladas Y demás de Bagazo Tiene conocimiento? ¿Le ha informado la empresa? No, todavía no ¿Tiene conocimiento De si hay alcohol En el interior Del ingenio intendente? Supongo que sí Supongo que sí No estoy yo Metido dentro del ingenio Pero suponemos que hay Pero no creo que esté Afectado en esta área ¿Qué es lo que está pasando?